¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi linda gente? Del canal de YouTube, El Poder del Pueblo Salvadoreño y de la página Roberto Silva SB. Señores, se acaba de dar lo que más nos gusta a todos, ¿verdad? En la sesión plenaria ordinaria, ¿verdad? Allá en la Asamblea Legislativa, se acaba de armar un gran desmadre, señores, y vamos a verlo, ¿verdad? El diputado Cristian Guevara acaba de poner en su lugar a dos diputadas opositoras, como lo son la señora Marcela Villatoro y la señora Menche Ortiz. Así que, vamos a verlo, señores, ahorita mismo. Vamos a ver, miren, miren, señores, aquí estamos, miren, vamos a poner ahorita acá a ver qué dice la diputada Menche Ortiz, ¿verdad? Escuchemos, la gente, es muy importante, y después viene la devanada que les pega bien poéticamente, ¿verdad? El diputado Cristian Guevara. Escuchemos, gente. El colega que me antecedió explica que hay 159 millones de dólares, casi son 160 millones de dólares, que vienen del Fondo General y van a reforzar los presupuestos de diferentes instituciones. Lo que no dicen mis colegas diputados y diputadas, lo que no dice el proyecto de decreto es a qué se le está quitando fondos, de dónde se está sacando estos fondos para ser transferido a diferentes instituciones. Tampoco lo que no dicen es que todos estos rubros a los cuales se va a transferir estos 160 millones de dólares son cosas que ya deberían estar presupuestadas porque es gasto corriente. Aquí el punto importante no es a qué se le está poniendo dinero, que dicho sea paso es gasto corriente, es algo que ya debería haber estado presupuestado, sino a qué se le está quitando. Y eso no dice. Yo pregunto, colegas, diputados y diputadas, especialmente los miembros de la Comisión de Hacienda, ¿se le está quitando dinero a la publicidad, se le está quitando dinero a comunicaciones o se le está quitando dinero a los proyectos de inversión pública? Porque dice claramente el proyecto de decreto que son fondos que ya no se ejecutan. ¿Acaso estos 160 millones que se están transfiriendo se los están quitando a la construcción de escuelas? ¿Se lo están quitando a la reparación y equipamiento de hospitales? ¿Se lo están quitando a proyectos de becas? ¿A qué se le está quitando? Esa es la pregunta. ¿Saben ustedes? Porque si eso no es público, este decreto no debería aprobarse de esta manera. Es una total falta de transparencia. Y nuevamente al pueblo salvadoreño le hago la invitación. He presentado una propuesta que acaba de ser rechazada por el Pleno Legislativo para que los fondos destinados a invertir en escuelas y en hospitales no se puedan transferir al final del año a cosas que ya deberían tener recursos previamente y que por una mala administración no alcanzan los recursos. Gracias, señor presidente. Uy, aquí viene lo bueno, señores. Miren, tengamos paciencita, ¿verdad? Miren, hoy, si ustedes logran ver, señores, hoy los diputados de la bancada se han... Yo los veo tranquilos, ¿verdad? Yo los veo tranquilos. No sé ustedes cómo los van a interpretar, ¿verdad? Pero yo los veo tranquilos. No los veo así muy altaneros, muy prepotentes, ¿no qué? Bien al suave, ¿verdad? Pa, pa, pa. Escuchemos, ya los voy a aburrir yo. Mejor escuchemos acá lo que dice el diputado. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputado Cristian Guevara. Gracias, señor presidente. Fíjense que aquí yo veo que esto es una cuestión de gustos. Hay una diputada que dice, es que cuando hay dispensas de trámites no me gusta, porque es un tema de no gustarle, porque en la ley está contemplada la dispensa de trámites. Para este tema no me gusta. Hay otra diputada que no le gusta tan bien cuando va a comisión y se discute en comisión, por cierto, son los lunes a las 10 de la mañana, está abierta para cualquier diputado. Si hiciera el esfuerzo de venir a trabajar, más que a la plenaria, yo creo que podría tener esa opción de llegar a ver la discusión y las presentaciones, enterarse, o por lo menos ver la reprise de YouTube. Ahí está también. Ahí está también. Aquí el tema es de que no le gusta y que de todas maneras la votación siempre va a ser no. Se pasa a comisión, van a votar no. Se pasa a dispensa de trámites, se va a votar no. Ese es el trabajo de ellos y está bien y es respetable. Entonces ellos, solo para que queden claros, ellas van a votar no ahora a 84 millones de dólares que están para atender y brindar enseñanza y aprendizaje, calidad a niños y niños en la educación básica, implementación, iniciativa y programas que eviten al máximo la repetición y la deserción escolar, así como garantizar el funcionamiento institucional, cubriendo las necesidades básicas. Van a votar no a 84 millones de educación. Ah, pero si no se quede con la educación, la están quitando. También van a votar no. En la gestión, en el ramo de la defensa nacional. Ahí es lógico que ya voten no. Si siempre se han opuesto a la seguridad de los salvadoreños, y eso es. Es lógico que van a votar no. Pero es mantener la destreza operacional de las unidades militares del ejército, áreas y navales, y las de apoyo institucional. Yo me imagino que ellas pensarán, ah, los narcotraficantes van a mandar una calendarización de vamos a enviar unas lanchas de esas que envían, no sé, que usarán los narcotraficantes. No tengo contacto con esas personas. Pero yo me imagino que piensan que los narcotraficantes van a enviar una calendarización, ¿verdad? Es decir, mire, vamos a hacer tantos envíos ilegales y el muro del Pacífico, no se puede tocar ese dinero porque ya está calendarizado a los narcotraficantes. Cuando evidentemente el Estado debe de ser dinámico e irse acomodando a esas necesidades que se van dando en el camino. Todo el tema de la seguridad, aquí se acordarán de Rodolfo Parker, que le llamó juguetes a las herramientas con las que hoy luchamos contra el crimen organizado, contra el narcotráfico. Ese grupo siempre dijo que no. Entonces, no se extrañen que hoy digan no nuevamente. Y lo tratan de encubrir diciendo que en los estudios, que no hay discusión, que esto no pasa a comisión, que esto pasa por defensa de trámite. Yo creo que hay temas importantes del país. Que el Ejecutivo conoce la necesidad y que ahí están los resultados. Nadie puede decir, y eso cuando le digo a nadie, ni la oposición más recasitrante, ni los analistas, nadie puede decir que este no es un mejor país que hace cinco años. Ahí están los resultados. Estos son temas de resultados y ahí están. Entonces, son cinco ramos. Ramo de Educación, Ciencia y Tecnología, que va a recibir el equivalente al 52.8. El ramo de la Defensa Nacional, que va a recibir el 42.9. El ramo de Obras Públicas y Transportes, que va a recibir un 2.8. La Procuraduría General de la República, que va a recibir un 1.3. y el tema del ramo de vivienda, la legalización de la propiedad, por un punto 2. Por cierto, no lo habíamos planificado, pero aquí hay unas familias de la Comunidad Hermosa Provincia, si no me equivoco, son 55 escrituras. Óiganlo, no van a recibir el apoyo de ellos. No van a recibir el apoyo de ellos porque son gastos de legalización. ¿Qué les están diciendo que no? ¿Qué les están diciendo que no? Bueno, yo me he acercado y les he cobrado algo en este par de años que he estado trabajando con ustedes para lograr esto. Les he cobrado algo, les he pedido algo a favor, ni siquiera el voto les pedí. Entonces, ellos no entienden que este es un trabajo de beneficio para la gente. No solo es un tema de votar no y quedar bien con sus asesores, con sus financiistas, con todos los que tienen que quedar bien. Pero con el pueblo nosotros estamos interesados en quedar bien. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Bueno, gente, miren, ahorita viene la diputada Marcela Villatoro, pero encachimbadísima, señores. Pongamos atención, como dice mi abuelito, pongamos atención, atencionada. Vamos a verlo, gente, vamos a verlo. Tiene la palabra la diputada Marcela Villatoro. Gracias, presidente. Muy buenas tardes, colegas diputados, miembros de la prensa, creadores de contenido, los salvadoreños que están presentes de esta sesión plenaria en esta tarde. Ay, Dios mío, aquí no se trata de quedar bien con nadie, señor diputado. Bueno, nosotros, o en mi caso, yo no sé los demás, bueno, en el caso del diputado Francisco Lira, con los únicos que nos interesa quedar bien es con la población salvadoreña. Lo que diga o no diga nos tiene sin cuidado. Pero sí, nosotros pedimos que vaya a la comisión porque ustedes tienen la costumbre de saltarse el proceso de formación de ley. Yo entiendo el desconocimiento de ustedes que a pesar de estar aquí tres años no han entendido cómo funciona. Mi caso es diferente, que de ustedes, los 60 que están acá, soy la única diputada que ha sido técnica. Porque antes de ser diputada, yo trabajé como técnica dentro de la fracción en esta asamblea legislativa. Y conozco perfectamente el proceso de formación de ley. Y no solamente eso, aquí se nos instruía de cómo se hacía dentro de las comisiones para conocer y para que se dieran los dictámenes respectivos. Pero tienen la costumbre de traer aquí las cosas a última hora, disminuyeron la cantidad de comisiones con la explicación de que iban a absorber a otras. No se reúnen. ¿Cuántas comisiones de Hacienda no se han suspendido? No se reúnen. Las cancelan a última hora, aunque las convocan. Y entonces vienen aquí a quererse dar baños de sangre por un par de veces que las están llevando a la comisión. Tienen la obligación de llevarlas a comisión. ¿Y cuál es el problema de reunirse? Y la excusa de que ustedes no llegan a la comisión. En mi caso, yo sí veo la comisión de Hacienda. Tenemos un equipo técnico de los que sí vienen a trabajar, que no son plazas de, no sé, de otras cosas. Nosotros sí son gente abogado que conoce sobre la materia y también personas que conocen sobre la administración financiera del Estado. Y revisamos todas las comisiones de Hacienda. Nos sentamos y vemos cómo está distribuido y las asignaciones a sí mismo de las modificaciones presupuestarias que se hacen. Nosotros sí hacemos nuestra tarea. Entonces, ¿usted qué sabe? ¿Cómo vamos o cómo no vamos a votar? ¿No dice que no les importa? ¿Que somos una minoría? ¿Y por qué está tan pendiente de lo que uno hace entonces, si no les interesa? Creo que las palabras que nosotros damos aquí sí hacen algún tipo de significado. Porque nosotros lo que queremos es que se transparenten los recursos, que se transparenten los fondos, que la gente sepa para dónde va cada centavo. Es que el problema siempre ha sido, perdónenme que me meta, el problema siempre ha sido, diputada, es que ¿por qué ustedes hasta ahora tienen todas las soluciones para el pueblo salvadoreño? O sea, es que eso es lo que nos preguntamos, creo que mucho es, y que son como, son como aquel pastorcito que gritaba, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Entonces, al final, si alguna vez, si alguna vez estuvieran diciendo alguna verdad, nadie les va a creer por todo el daño que le han hecho al Salvador y que nunca pidieron disculpas. Perdón, diputada, sigamos escuchando, gente, otro poquito más, porque después de eso le responde otra vez el diputado Cristian Guevara, escuchemos. Que la gente sepa que los impuestos están siendo bien invertidos, que la gente sepa que lo que se hace en esta asamblea es para favorecer a las minorías, a las personas que están pasando situaciones económicas graves y no para el gran capital, como lo hicieron semanas atrás, aprobándoles inversiones millonarias, quitándoles el impuesto sobre la renta. Esas son las cosas que se hacen en esta asamblea. ¿Y usted qué sabe si nosotros vamos a votar o no vamos a votar por esto? Pero no, quieren hacer menospreciar a la gente, que nuestra palabra... Pero es que aquí también nos quieren engañar, gente. Miren, aquí la gente de Arena trata de manipular a algunos, porque ellos dicen, ah, pero a aquellos les quitaron el impuesto sobre la renta, el IVA y todas las cosas, ¿verdad? Pero cuando se refiere a aquellos, son a empresas que ni tan siquiera están ahorita en el país, pero que el gobierno les está abriendo las puertas para que vengan, no les va a cobrar impuesto, pero van a crear cientos de empleos. Creo que esa parte es que muchos no logramos entender. Ese es mi punto de vista, ¿me entienden? Pero eso no lo explican. Eso no lo explican, es cierto. Se les está quitando a un montón, pero que no están aquí. Y a nosotros, los salvadoreños, que es como camina el país con nuestros impuestos. Cuando compramos algo, ¿verdad? Que ahí nos va la renta, cuando echamos gasolina, ahí nos van un vergo de impuestos. Pero eso es lo que no logran ver y engañan a la gente, a mucha gente. Escuchemos. La palabra no se escucha porque lo que ustedes quieren es hacer su santa voluntad, pasándose encima la constitución, pasándose encima la ley y sobre todo el proceso de formación de ley que aquí está establecido. Y eso es lo que exigimos, que se haga de forma correcta, que cuando se está tocando el presupuesto general de la nación, la gente sepa para dónde va. Es un derecho de la población. Y yo como diputada también tengo derecho de presentar las reformas que yo quiera. Si le molestan, problema suyo. Si le molesta la transparencia, problema suyo. Si no le gusta que uno les pida cuentas, problema suyo. Porque yo a la única persona que me importa rendirle cuentas es a la población salvadoreña. Con la única que me importa quedar bien es con la población salvadoreña. Aquí no hay financiistas a comparación de otros, otros que tenían en otras asociaciones que les hacían préstamos a personas de candidatos a diputados o personas o instituciones como COSABI, que le prestaba dinero o les regalaba dinero para su campaña. Eso es lo que ustedes les tienen que responder, se supone, si ustedes creen que uno les tiene que responder algo. Pero esta servidora no tiene a nadie que responderle más que a la población salvadoreña. Si le gusta, bueno. Y si no, me tiene sin cuidado. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada. Bueno, ahorita viene nuevamente el diputado Cristian Guevara, señores. Y aquí como que ya, yo siento como que se le pasó un poquito la mano a la señora, ¿verdad? Porque está tirando, está acusando de algo que todavía está en investigación, ¿verdad? Escuchemos, gente. Pongamos atención ahorita. Tiene la palabra el diputado Cristian Guevara. Gracias, presidente. Voy a ser breve. Yo me imagino que la población salvadoreña les agradece todo ese trabajo que acaba de describir ella, que por eso solo son tres. Me imagino que todo ese gran trabajo de que hicieron un buen manejo, de que conocían un montón las leyes, de que... Pues yo me imagino que lo reconocieron y quedaron solo tres. Nosotros, yo como presidente de la Comisión de Hacienda... Huepuya, gente, hasta yo sentí que me dolió el estómago con ese gran vergaso, señores. Así, oigan, al suave, el diputado les pega esta gran devanada. Porque es la realidad, señores. Dicen que hicieron un buen trabajo, pero ahí están solo con dos diputados. ¿Dónde están, pues? Ahí la gente los hubiera apoyado. Hubieran quedado, no 10 o 14 de los que tenían, hubieran quedado unos 30, ¿verdad? Escuchemos las últimas palabras del diputado Cristian Guevara. Puedo decirle que recibimos a las delegadas, que le apuesto que ni siquiera conocen el nombre de ellas. Llegaron a explicarnos detalladamente los cambios. Se abrió la posibilidad para que cualquiera hiciera una pregunta, duda, cuestionamiento. Las hicimos, hicimos comentarios. Por cierto, como no fueron, no llegan los lunes a trabajar, no conocen de que no se va a descontar de ningún ministerio, de ninguna cartera, esta redirección de presupuesto. No se va a descontar de ninguna cartera. Pero como no fueron... O sea, que bien al suave, gente, bien al suave, se las está acabando, señores. Nosotros, ¿qué culpa? Es más, ¿se suspende o no se suspende la Comisión de Hacienda? Que, por cierto, es muy raro que se suspende, y es porque no hay iniciativas en algunos casos. Pero, ¿se suspende o no se suspende? Yo nunca las he visto a ellas. Una vez llegó una, hizo la paja como dos veces que llegó a la reunión, y ella nunca más volvió a llegar. Y yo, ¿qué culpa? Y los salvadoreños, ¿qué culpa? Porque ellas no llegan, no vamos a votar entonces, no va a avanzar el proceso. Antes pasaban 15 años aquí en estudio. Ya creo que maestrías, doctorados, sacaban en esas leyes. Así que, señor presidente, como es algo de beneficio para los salvadoreños, estoy seguro que mis compañeros de la banca de Hacienda vamos a votar que sí. Muchísimas gracias. Uy, gente, ahí estuvo. Miren, señores, poéticamente, el diputado Cristian Guevara les pega una gran devanada. Es que es la realidad. Si es que si el pueblo salvadoreño, oiganme, gente, es la realidad, hombre. Es que aquí, miren, no es que vayan a salir diciendo que es ofensivo. Hoy sí me irrespeto, ¿verdad? Pero es que es la realidad. Nunca quisieron trabajar por el país. Si no, ahí está reflejado, pues. ¿Cuántos diputados tuviera Arena? Tuviera unos 20. ¿Cuántos diputados tuviera Vamos? Tuviera unos sus 8, ¿verdad? Si en verdad les interesara al pueblo el trabajo que hacen estos políticos, ¿verdad? ¿Qué tanto daño le hacen al Salvador, gente? Miren, familia, pero todavía, ¿verdad? De parte de esta, después de esta gran devanada que le pega, ¿verdad? A el diputado Cristian Guevara, a Marcela Villatoro y a la señora Mencha Ortiz. Le vamos a dar la palabra otra vez, señores, a la niña Mencha Ortiz. A ver, a ver, a ver qué dice, gente. Escuchemos, escuchemos. Escuchemos. La señora Ortiz. Gracias, señor presidente. Número uno, los reto a que la Comisión de Hacienda comparta la programación semanal de los funcionarios que van a llegar a exponer los presupuestos de sus instituciones. Número dos, si no es el pleno para discutir, entonces, ¿para qué es? Solo para venir a pushar el botón. No, ¿verdad? Es para discutir los dictámenes. Y número tres, los colegas se contradicen porque, por un lado, están diciendo que no se le está quitando fondos a ninguna cartera de Estado y, por otro lado, dicen que viene del Fondo General. Pues sí, si viene del Fondo General es porque está en alguna cartera de Estado. La pregunta que no han contestado es, ¿de dónde se están transfiriendo estos fondos? Y mi pregunta es, ¿estos fondos son de proyectos de inversión pública o de qué son? ¿Son dineros que se iban a ocupar para construir escuelas, para construir hospitales, para mejorarlos, para equiparlos? ¿O de dónde son? Porque no quieren decir. Esa es la cuestión. Y se ha citado el principio de equilibrio del presupuesto. Sí, la Constitución dice eso. Y si este decreto no dice de dónde se están transfiriendo los fondos, están violentando el principio de equilibrio del presupuesto. No hay un presupuesto equilibrado si no se dice hacia dónde van los fondos. Solamente. Muchísimas gracias. Bueno, ahí se le dio la palabra, ¿verdad?, a nuestra querida diputada Menche Ortiz, ¿verdad? Ahí usted saque sus conclusiones. Déjeme su comentario, que es muy valioso. Incluso suscríbase al canal El Poder del Pueblo Salvadoreño, denle me gusta a la página Roberto Silva SB. Y si nos quiere apoyar, ya sabe, con un super chat, con una calcomanía o con un super gracias. O si no, mire, ve, acá por las cuentas esta, ¿verdad? La Chivo Wallet, aquí la Chivo Wallet y aquí el Banco Agrícola. Muchas gracias, señores, porque es así como nosotros logramos sobrevivir los youtubers, ¿verdad? Que no estamos en planilla de ningún político. Así que muchas gracias a todos, señores. Si se les quiere, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí activos, ¿verdad? Ahí me van a disculpar que no estuve leyendo los comentarios por llevar bien este pequeño análisis. Todos saben que nosotros no somos periodistas ni analistas prepagos o políticos, como se le llamen y operadores políticos, pero este es un pequeño análisis que Roberto Silva da, ¿verdad? Acá y gracias, ¿verdad? A los diputados que me la peinan a mi querida Menche Ortiz. Así que nos vemos, gente. Y recuerden, señores, hasta la vista, baby. Aplausos, por favor.